Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Metrópolis. Como siempre empezamos el programa con toda la información de lo que está pasando en nuestro país y nos encanta estar conectados a través de las redes sociales y por supuesto también tener la oportunidad de conocerlos cuando vienen a recoger algún premio o alguna entrada que han ganado. Recuerden que en nuestro Facebook siempre tenemos muchísimas cosas para todos ustedes como merchandising de película, entradas para conciertos, para el teatro, así que si ustedes quieren ser parte de Metrópolis es muy simple. Pongan me gusta en nuestro Facebook y también nos pueden seguir a través del Twitter. Les cuento que ayer me fui al Museo de Arte Contemporáneo de Lima que queda en Barranco porque estaba la SUU, uno de los grafiteros franceses más importantes. La SUU es ingeniero y luego de terminar la carrera y desarrollar la ingeniería decidió que su pasión saliera y su pasión por supuesto era el graffiti. Él vino acá por un convenio con la UTEC y la Alianza Francesa para contarle a los futuros ingenieros que el arte es inspiración para la creatividad. Nos encontramos ahora con la SUU, artista francés grafitero que además es ingeniero y ha venido a hacer una interesante intervención aquí al Museo de Arte Contemporáneo gracias a la Alianza Francesa. Bienvenido al Perú, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Cuéntanos un poco sobre esta importancia que tú dices de ser ingeniero, que tú lo eres y el tema de la creatividad y el arte con el graffiti. El muro que se ve atrás de mí, que estoy pintando ahora, el tema es la innovación y el muro se va a llamar innovación para todos, en el tema de la ingeniería y la innovación. ¿Qué similitudes hay entre la ingeniería y el arte? Este tema de la agresión entre el arte grafitero y la ingeniería es que nos permite la creatividad y algunas formas y cosas de innovación en relación con los dos temas. Lo que vamos a ver ahora es intervención de qué nos habla. Con esta obra Innovación para Todos, el tema es enseñar también la relación entre la ingeniería, la innovación y el arte, y enseñar también que es algo a vocación universal y que los dos temas se combinan y se completan. Es un honor para mí de poder exponer hoy en el Museo de Arte Contemporáneo porque de alguna forma así el arte se reconoce de manera más amplia y sí, para mí es importante que la gente venga a ver nuestro trabajo en fusión. Bueno, ya lo saben, vayan al Museo de Arte Contemporáneo de Lima, que está en Barranco y van a poder ver la obra de la SU. Es impresionante cómo trabaja y además que también es un trabajo conjunto con muchísimos grafiteros peruanos demostrando el arte y haciendo un verdadero intercambio cultural. Algunos de ellos ya tienen invitación para irse a Francia y demostrar cómo es el talento que tienen. Y en otros temas les cuento que Livido va a lanzar grandes éxitos. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Salim Vera y también nos contó sobre su nuevo videoclip y los próximos conciertos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Salim Vera de Livido y bueno, en estos precisos instantes vamos a hablar de mi banda, de lo nuevo que trae. Muchas gracias a Metrópolis. Vamos a lanzar una nueva producción. Yo creo que estará disponible en unos 15 o 20 días aproximadamente. Es una sesión en vivo que hemos grabado en audio y en video, Full HD. Estamos sacando esta producción en DVD y en CD. Contiene 16 temas de la banda, éxitos de todos los discos tocados en vivo. Y cualquier empresario que quiera, o cualquier seguidor, cualquier persona que quiera conocer a la banda y tenga curiosidad por la música de Livido, puede encontrarnos en las redes Prende tu computadora, métete a Facebook, busca Livido oficial y ahí nos encontrarás y encontrarás toda la información que necesitas de la banda. Viernes 16 de mayo estaremos en la noche de Barranco brindando un acústico tal y como lo hicimos en el 2004 en el teatro japonés, estaremos brindando esta vez, después de 10 años, el segundo acústico de la banda. Metrópolis, saludos, gracias. Bueno, ahí está Salim Vera contándonos las novedades y recuerden que pueden enterarse sobre los próximos conciertos y más o menos la agenda ingresando al Facebook de Livido. Ahora sí, nos vamos con la cartelera. ¿Qué hacer este fin de semana? ¿Qué películas tenemos? Pues Metrópolis, como siempre, se las presenta. Suspenso, acción y diversión en la cartelera de Metrópolis. Para los amantes del suspenso, llega Línea de Fuego. El agente Broker es un ex miembro de la agencia antidrogas DEA, quien intenta llevar una nueva vida con su pequeña hija tras la muerte de su esposa. Ellos se mudan a un nuevo pueblo en donde todo parece ser muy tranquilo, sin imaginarse las cosas que deberían pasar por estar en el lugar equivocado. ¡Gracias! 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 Y a los que les gusta la acción, vuelve a la pantalla grande Godzilla. La película de ciencia ficción fue filmada completamente en un estudio de Estados Unidos, contando con la dirección de Garrett Edwards y protagonizada por Aaron Johnson y Elizabeth Olsen. El largometraje es una franquicia de la historia tradicional. Y para los más pequeños tenemos Tinkerbell, hadas y piratas. Esta vez, Campanita y sus amigas las hadas emprenderán la aventura de sus vidas al intentar recuperar el polvo de Hada Azul que robó Sarina, la hada guardiana que se une a los piratas. La película es para toda la familia. ¡Hay que recuperar el polvillo azul! ¡Rápido! ¡El poder del polvillo es nuestro! ¡Podremos volar! ¡No creo lo que ve mi ojo! La combinación perfecta para ir al cine este fin de semana. Muy bien, ahí estaba la cartelera que como siempre Metropolis les presenta todos los jueves. Ahora sí les quiero contar que tenemos merchandising de la película de Spider-Man. ¿Qué tienen que hacer? Muy simple. Nos escriben a nuestro Facebook y nos dicen qué cosas tienen de Spider-Man. De repente un cubrecama, un muñequito, la máscara, no sé. Algo que nos haga así tener un indicio que son súper fanáticos para que ingresen al sorteo. Ahora sí me tengo que ir a una pausa, pero no se muevan. Regreso con Eduardo Adrián Zen porque ya no falta nada para la tercera temporada de Conversando con la Luna. Volvemos. Y estamos de regreso aquí en Metrópolis y les cuento que nuestra queridísima amiga Marita Ibáñez, artista plástica, nos presenta en Fundación Euroidiomas Primera. Ella nos habla de Lima, de esta ciudad, pero con un punto de vista lúdico y como siempre con intervenciones que nos hacen pensar. Hola amigos, soy Marita Ibáñez y les voy a presentar mi exposición individual Quimera. En Quimera podrán encontrar una gran instalación que es donde estoy parada en este momento, que está hecha a partir de vinil. Yo trabajo fotografía en collage desde hace muchos años y la idea con Quimera era generar este gran monstruo en el que los espectadores pudieran entrar. Al mismo tiempo acompaña a esta pieza distintos ensamblajes y recortes digitales y con láser sobre espacios de la ciudad de Lima. Estuve acumulando registros de construcciones de la ciudad desde hace varios años. Los distritos que más me interesan son los que tienen más influencia de migración. Entonces camino por Lima tomando fotografías de fachadas, de distritos como San Juan de Lutigancho, San Borja, Los Olivos, que son espacios donde hay un gran cruce de culturas y que se ha ido amalgamando en las últimas décadas. Las piezas las comienzo a armar primero digitalmente utilizando programas como Photoshop y una vez que ya tengo armado esta especie de collage en la computadora paso a imprimir muchas veces en papel fotográfico, en otros casos como hoy en vinil que lo que me da es como una especie de gran sticker el cual puedo pegar sobre distintos tipos de superficies y luego utilizando otras técnicas como por ejemplo el corte láser puedo generar cualquier tipo de forma o estructura que yo quiera. Esto termina siendo una especie de gran rompecabezas. Los cuadros en quimera intentan un poco dar esa sensación de desborde por eso es que ninguna de las piezas está enmarcada tradicionalmente sino más bien dentro de la misma estructura pueden colgarse en cualquier espacio eso te da libertad de por ejemplo comprar una pieza y ponerla más o menos donde tú quieras sin la limitación que podría darte un marco rectangular. Las invito a todos a visitar Quimera que es mi quinta exposición individual en la Fundación Euroidiomas, calle Libertad, 130 en Miraflores. Un beso para Marita Ibáñez y no se pierda una exposición en Fundación Euroidiomas y ahora sí estoy con mi queridísimo amigo Eduardo Adrián Zen a quien también le tengo que agradecer mucho porque cuando yo me inicié en la actuación él fue así mi guía, me decía por dónde ir y siempre me daba consejos importantes y es la oportunidad de agradecerte. ¿Cómo estás Eduardo? Por favor agradece a ti. Hace tanto salvo. Mira qué linda carrera además que se ha hecho, ¿no? Se ha sacado acá, bien, muy bien. Muy bien. Y felices porque ya está la tercera temporada conversando con la luna. Pues sí, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bien contentos, de verdad. Son 12 mini novelas lo cual es un abanico de temas bastante interesante porque hay un poco de todo, ¿no? Hay nada con el estilo de las lunas, ¿no? Que son esos problemas que le pasan a la gente pero con soluciones de manera realista, ¿no? Historias de los símiles, en fin, con unos actores estupendos, muy contentos, de verdad. Y además Eduardo, tú un poco revolucionas la escena nacional porque comienzas a hablar, te sales un poco de esta novela rosa, ¿no? Que estamos acostumbrados y decides hacer telenovelas, escribir telenovelas con personajes reales, con situaciones que pasaban en lo cotidiano y la gente es como que, guau, ¿verdad, no? Y ahora, conversando con la luna, profundizo un poco más ya en problemas concretos. Indudablemente es producto también de tantos años en tele, ¿no? Yo llevo ya un montón de tiempo en tele, 29 años ya he hecho trabajando, en los 90 empezamos con ese tipo de novela un poco más realista, un poco más de las cosas, como tú dices, que suceden. Y yo estoy muy contento porque en realidad en ese momento de mi carrera es para mí como un resumen, pero ya mucho más sólido de las cosas que he venido trabajando hace tiempo y por eso la oportunidad aquí es extraordinaria, ¿no? Y sobre todo lo que más me gusta es que es para todo el Perú, ¿no? Es una cosa extraordinaria. Claro, te llevas a todos lados. A todas partes lindo, ¿no? Con la calidad de la imagen, o sea, se quiere hacer con los recursos que tenemos una televisión bien, ¿no? O sea, bien hecha, con actores, ¿no es cierto? No vendiendo la gran superproducción ni nada de eso, sino más bien como ir a la esencia, ¿verdad?, de la telenovela. Drama humano, personajes, historias fuertes. ¿Qué es eso finalmente? Lo que puede enganchar, empatizar con la gente. Eso se trata. ¿Y qué temas más o menos vamos a ver a lo largo de esta tercera temporada? Bueno, de las 12 novelas ya están... Estamos todavía terminando de editar, así el orden... Exactamente, creo que sabemos hasta la quinta cuál es el orden, ¿no? La primera que empieza el lunes, este lunes ya, trata sobre estos casos terribles que es el abuso contra la mujer, que es una violación, en la cual se le quiere echar la culpa a la víctima siempre. O sea, es la historia de toda la vida, ¿no? Una chica que, nada, este... porque sale en la noche, este, y conoce a un tipo, ya pues le puede... ya tiene el derecho a hacerle de todo, ¿no? Entonces, se trata sobre ese tipo de... ¿Qué es eso? Es una historia machista, una historia de abuso... tenemos ahí la promoción, no sé si podemos verla, porque ahí lo vamos comentando, que es justamente esta primera historia... La primera historia se llama La Culpable. Ahí está, Estel. Sí, de frente mejor. Sí, mejor, sin rodeos. En una sociedad cargada de prejuicios, un error tiene fatales consecuencias. Subió al carro de una persona quien acababa de conocer en la discoteca. Mucho jijiji, jajaja, mucha minifaldita. Ella quería. ¿A quién en su sano juicio se le puede ocurrir que nuestro campeón nacional, Gonzalo de la Piedra, sea capaz de cometer un acto tan abominable? La Culpable. Yo no me puedo quedar así. La primera historia de la tercera temporada de Conversando con la Luna, con las actuaciones de Stephanie Orue, Giselle Collao, Diego Lombardi y un gran elenco. Parte de la realidad, parte de nuestra vida. Conversando con la Luna, tercera temporada. Desde este lunes 19 de mayo, en doble horario, 5 de la tarde y 11 de la noche, en simultáneo por TV Perú y TV Perú HD. Ahí está justamente la historia que he comentado. Así es, ¿no? Claro. ¿Qué sucede? Lamentablemente sucede mucho. Y es una cosa imposible de creer, ¿no? O sea, como una agresión así puede... Una mujer culpable de que le hagan esas cosas. Pero es así, lamentablemente, ¿no? Claro. Toda América Latina, ni siquiera digamos sobre el Perú, o sea, en realidad es un mal de toda América Latina, ¿no? Y un poco casi habla sobre eso. Que tiene que también un clave social, porque claro, si la chica no es una chica de dinero, si no es una chica de un sector privilegiado, evidentemente también decirá, ah, pues seguro quería, ¿no? Con esa que tiene plata. Esas cosas que hay. Claro, y también el derecho a la información, en saber cuáles son tus derechos, Que tú puedas... Exacto. Yo creo que conversando con la Luna está un poco también ayudándonos a saber que hay muchos problemas que suceden y que están ahí y que no solamente lo ha pasado una mujer o una persona o un hombre, sino muchos. Cualquiera. Y que tienes pues derechos y puedes defenderte y hay gente que te puede ayudar, ¿no? Claro, por ejemplo, ahí se dice, no, mira, acude a una comisarera mujer cuando pasan esas cosas. O sea, es cierto. O sea, la cuestión es, hay una estrategia para ese tipo de novela, ¿no? No se trata de hacer lecciones, sino que va entrando con naturalidad lo que es, como tú dices, el mensaje educativo, o sea, no forzándolo, sino que es una historia que, como te digo, te comprometa. Acá, todo el concepto en conversando es comprometete emocionalmente con lo que le pasa a esta gente. O sea, le puede pasar a tu amigo, a tu familia, a cualquiera. Esa es la idea. O a ti. Y más o menos, ¿cuántos actores están en esta temporada? Aproximadamente, a ver, yo soy muy malo multiplicando, pero alrededor como de 17 por novela, que son 12, 17 por 12, como 200 más, por ahí. Entre papeles grandes y chicos, ¿no? Y actores extraordinarios, ¿no? En esta primera novela tenemos, bueno, está Isel, está Estefanirú, Esel Collao, Estefanirú, Flor Castillo, este, gente muy bacán, muy bacán, de verdad. ¿Y cómo ha sido el trabajo con el equipo técnico, ¿no? Porque esta novela se está trabajando con lo mejor de la tecnología que tiene TV Perú. Por eso, ustedes ven la imagen impecable que tenemos y es por la parte tecnológica, pero también por el equipo que trabaja aquí, ¿no? En TV Perú, ¿no? La gente es así, ya, vamos con todo y todo el mundo es súper entregado. En verdad que sí, en verdad que sí. El nivel técnico es buenísimo, las cámaras son maravillosas, este, lo cual te obliga también a hacer una producción mejor, ¿no? Porque claro, ¿no? Tiene que ser, ¿cómo es, no? Tú sabes que es gracioso porque antes, digamos, como que te pasaban piola, cosas así, de repente, no sé, la tela no era tan bonita, ¿no? Claro, ya, no importa. No, o sea, no se veía, no se veía mal, pero ahora sí se nota todo, Con el HD se nota todo. El HD se nota todo, ¿no? Entonces, pero bien, o sea, son cosas de estándares de calidad que saben que suban también, ¿no? Me parece fabuloso. Con los actores, bien, este, tenemos dos directores, Alberto Arevalo, que es el director general, Óscar Carrillo, que dirige a los actores, que es un diferencial de nosotros, ¿no? Tenemos un director de actores que se encarga básicamente de eso porque lo que se trata es de que el nivel actoral sea muy alto, ¿no? Como te digo, esa es la idea. Claro. Y, y nada, pues ahí estamos, la segunda novela, la de la siguiente semana, trata sobre un tema que es fuerte también, que es el embarazo adolescente. Dos chicos se aman, sí, pero 17 años y pasa lo que, 16, 17 y pasa lo que, lo que no debe pasar, ¿no? Por falta de información y todo, hoy la jovencita sale embarazada, no es solamente también, ah, sale embarazada, el problema, no es, ¿qué pasa después que nace el bebé? ¿qué se hace? No, claro, o sea, un bebé, ¿qué es un bebé? Un bebé revoluciona la vida de una familia, no tiene recursos, no tiene dinero, es también la consecuencia, deja de estudiar ella, él tiene que trabajar, ¿qué pasa? O sea, ¿dónde se trata, no? No es solamente, no es esta parte romántica, ¿no? Ay, qué lindo, sino hay un después, ¿no? Claro, y el bebé es vitalicio, no sé qué pasa siempre, ¿cómo se arregla la vida también? O sea, ¿cómo nos arreglamos ahora? Ya, escucha, tu mamá no aceptó con el bebé, pero ahora dejó de trabajar, retrasó mis estudios, ¿te das cuenta? Al enfrentar la realidad. Exacto, que es lo que todo el mundo sabe que sucede. Claro. Pero que, bueno, ¿dónde se trata? Y el tercero es sobre un caso de inteligencia médica terrible, ¿no? Que tiene que ver también con este, o sea, la historia se llama señor doctor, es un médico honesto, de la vieja escuela, ¿no? Que le interesa más el paciente, que es lo máximo, ¿no? Y Ana María Jordán, que es su esposa, es una maravilla los dos realmente, y tiene un yerno que es todo lo contrario, que es mercachifle, que quiere sacar plata, que invente enfermedades, que hay un conflicto fuerte ahí porque es el yerno, la hija está en el medio, en fin, eso, está bonito, está bonito. Eduardo, ¿cómo es el trabajo? Llegan los actores, porque uno lo sabe, tú no escribes el guión, es el guión, convocan a los actores, todos tienen su guión, saben su personaje, ¿qué pasa? Ya los actores se maquillan, se alistan todo, y de ahí a nada, es la chamba, es la complicada chamba de los actores de trabajar sin continuidad, a diferencia en el teatro, que tú empiezas tu obra y tienes, ¿no? tus dos horas, tu hora y media de obra corrido, acá por ejemplo llega, no sé, pues Estefan llega y va a hacer la escena, la escena cuatro, la escena del capítulo uno, la escena siete del otro, en desorden, en desorden, y más bien lo difícil que un actor en televisión, es interesante eso, que lo sepa la gente que quiere, los jóvenes que quieren actuar, tienes que manejar una continuidad emocional muy salpicada, porque durante el día vas a trabajar en escenas de todos los capítulos, entonces por ejemplo, cara Estefanía, por ejemplo, que pasa un drama terrible, de repente un día le toca, empieza con el drama terrible y la siguiente escena es antes del drama terrible, claro, manejar eso, claro, entonces tiene que tener una continuidad en su cabeza en qué momento toca, y también alguien te dirija, porque tampoco los actores tienen por qué autodirigirse, no es su trabajo, los actores tienen que, o sea, justamente su trabajo es mantener un personaje, tener una continuidad, pero necesitan una mano de fuera, una mirada de fuera. Claro que sí, bueno, vamos a invitar a Eduardo. Ah, sí, claro, nada, estamos aquí en TV Perú, desde este lunes 19, dos horarios, a las 5 de la tarde, y a las 11 de la noche, que también es un horario interesante, para los que no pueden verlo a las 5, aquí en TV Perú, y nada, durante varias semanas, van a tener novelas nuevas, cada 12, 12 telenovelas, 12 mini novelas, de conversando con la luna, y los invitamos a verla, en todo el Perú, muchas gracias a ti por la entrevista, y a todo el canal, por esta nueva temporada. Imagínate, un placer. Muy bien, nos tenemos que despedir, entonces ya lo saben, conversando con la luna, a partir del lunes, va a las 5 de la tarde, a las 11 de la noche, y Metrópolis, estará a las 8 y 30 de la mañana, en el Movistar 12, y claro 15, salimos a las 8 en punto, y luego, a través de TV Perú, estamos a las 8 y 30, a partir del lunes de la mañana, con toda la información, y recuerden, tenemos los regalos de Renzo Costa, manden nuestro selfie con Metrópolis, y ustedes serán parte de este sorteo, me despido, nos vemos el lunes temprano, y mañana seguimos con el horario, pero el lunes ya saben, conversando con la luna, a las 5 de la tarde, y 11 de la noche, besos, nos vemos mañana, chao. Noticias Caracol. 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 Gracias.